Hola, 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 de nuevo, aquí Bri, carrera prestigio, modemalfar 2, solo franco, tirador, episodio 4, nivel 10, rachas de bajas, ya me he comprado el Harrier, cuánto me queda para prestigitación pro, creo que si este es el bueno, el 4, si el 4 es cuando te lo dan, 30, bueno si son 50, wow, 45 bajas, 2 partidas, 3, pero bueno, de todas formas, a ver, vamos a ir haciendo clases, escopetas, spas, mira, punto rojo, especial, aturidora, y esto, ya me pongo, intervención, prestigitación, fuerza, honorante, puntería estable, comando, para cuando caiga de alto y eso, mi revolver es USP, bueno, parece que no encuentra partida ni aunque le peguen, los servidores de este juego no valen ni para quemarlos, madre mía, igual que la infiel del, madre mía, igual que la infiel del, del Black Ops, no valen ni para quemarla, bueno va, a ver si jugamos ya, no sé si están haciendo ruido, porque estoy pasando el micro por la saber donde de la cremallera, de la sudadera que llevo puesta, aunque, bueno, a ver, quien me había pedido que le invitaran, pues no sé yo ahora, necesitamos a, este no que me roba los paquetes, Edwardito ya está aquí, este loco era, ¿Cómo van mis estadísticas? 44 minutos de juego, seguro que llevo más perdidas, pues no, llevo 5 victorias, 3 derrotas, bajas, 1,27 de proporción, y precisión, 30%, sí señor, vamos allá, mensaje, tengo muchos mensajes, acuérdate del nivel de Eduarditos, para una vez que entro en una partida, no voy a salir a invitar a alguien, siento Raimund, pero no voy a salir, bueno, Friki, ah no, Friki Pedro, pensaba que ponía Friki Pedro, bueno, aquí está, vamos ahí, a ver si consigo la prestidigitación pro, y a usar un poco intervención, porque, sin prestidigitación pro, es mejor el, barret, ya que puede disparar más, pero bueno, de todas formas, vamos allá, tan 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 tan, vamos a salir en el lado malo, en el otro lado, podrías cargar a todo el equipo, si va a pillar la bandera, bueno, a ver, ahí estamos, venga, ala, venga, le he estado dando, tío, se ha escondido, pero, ha desaparecido, venga, métete, quítate de en medio, tío, tonto que eres, joder, no la turbio, cual voy, cual voy, por detrás, si es que lo sabía, si es que es mirar por un lado, y la gente me viene por detrás, ahí estamos, por fin, a turdo, venga, loco, por detrás, lo sabía, no, no me matan de otra forma, si no es por detrás, a ver, ya están pillando, vamos allí, que no es una dita, toma, oh, wallbang, le he dado, y no muere, Zulfi, cuatro rayas, y yo, tres, ya está, problema resuelto, los problemas de física y de mate, si fueran con Call of Duty, se resolverían con conexión, ¿por qué el cuerpo, cae a tanta velocidad, y pasa esto? pues porque vas a tres rayas, tienes lag, bueno, venga, vamos allá, venga, a ver, cómo lo sabía, me ha salido ya apuntando, míralo, míralo, encima que me va con una M16, y me da ahí como si nada, de rápido y fácil, tío, no, no, y no, no, lo toleraré, vamos para allá, míralo de verdad, tío, pero que haces, bueno, vale, no tiene clases, o sea, que iba por lanzar ganadas, por placer, aunque eso, placer no debe tener mucho, ala, muerte, míralo tío, pero con una, es que es eso, una UMP, de verdad, por favor, no, eso no, eso no puede ser, no, no, hombre, eso es imposible, es un subfusil, es un arma que tiene, que está preparada para matar de cerca, no de una punta a otra del mapa, eso es más irreal que un billete de 3 euros, y la gente es que se ha comido y si no ha muerto, le he dado, le he dado 3 tiros, ah, dios mía, de verdad, vandalismo, cabo primero, nivel 11, vamos allá, vamos allá, otra UMP y el Zulfi, que va a 4 rayas, no, no va a 3 rayas ahora, bueno, antes iba a 4, no es igual, la cuestión es que es una UMP, ay, 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 uff, me ha ido justito, 13 a 11, no veas, que mal, muere, a ver, que se cuece por ahí, otro con comando, ¿no? pues claro, madre mía, comando y hitmarkers, las mayores cagadas de Modern Warfare 2, mira, ¿de dónde sale? no lo he visto, míralo, míralo, de verdad, no tío, no, es que encima lleva puntería estable, tío, ¿qué es esto? sí, venga, por favor, Zulfi, 4 rayas, es que, eso lo explica todo, 4 rayas, yo creo que la gente que tiene 4 rayas, solo tiene que darle a disparar, y a las balas ya van donde tienen que ir, porque, o al cuchillo, o lo que sea, ¿sabes? porque, es que de verdad, es penoso, venga, venga, me confundo con la torreta, no lo he matado, por favor, a ver, venga, vamos a ganar, venga, hay que pillar, con la traje y marker, madre mía, ¿por qué? pues porque el juego quiere, el helicóptero, corre, coge, coge, ah, ya la han cogido, ya la han cogido, el equipo contrario, ahí está el jaime, ahora tío, con lanzaranadas, aún sigue nivel 4, y joder, puto noob, acá voy voy, boom, boom, Estoy grabando Ah no, el helicóptero Ah no, ahora soy uno con la TAR ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralo, todo el rato ahí Tenemos ganado esta partida lo más seguro Bueno Partida mediocre Esto ha sido el episodio 4 gente Nos vemos y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!